y y y ¡Hey, man! Esto era bacatísimo. ¡Damn, bro! We got Ingover, 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 Ingover We got Ingover, 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 Ingover La rumba de anoche me mandó directo pa'l hospital Me cambiaron el hígado y me dijeron que ya no podía tomar Pero como nunca hago nada mal Simplemente lo que hice fue tomar Así que bota el algodón, pásame el alcohol que me guardes a catar Así que bota el algodón, pásame el alcohol que me gusta natural Así que bota el algodón, pásame el alcohol que yo me quiero sanar Que en verdad pa' bota la resaca, hay que darse otro humo brutal Bebo, bebo y a nada le temo, vomité en tu casa y te dejé el reguero Si ya lo probaste, dame mi dinero, que cuando yo bebo que por por metero We got Ingover, lo que hice anoche pana yo no sé We got Ingover, será que alguna vaina me fume We got Ingover, hasta un video vaya en internet We got Ingover, desnudo de la cabeza lo que We got Ingover, no cover, getting over around the fuck you money We got Ingover, no cover, getting over around the fuck you money We got Ingover, 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 Ingover We got Ingover, 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 Ingover Ronco en hielo, boca en hielo, aquí no hay miedo Humo y fuego, tequila, ginebra, cerveza Bebo de todo, todo terreno, yeh 151, yeh, mucho humo, yeh Mala culo, yeh, pal de trago y palo puro, yeh Dale que la noche no te elimina, ponte me canina, una de las finas, yeh Echale vitamina, le gusta la femina, aunque no recuerde lo que pasó ayer Llame a los bomberos y a alguien quemó en la piscina Maldita resaca, olvide como se camina We got Ingover But with the last night brother I forgot We got Ingover Perhaps it sounds strange that it's more We got Ingover So I posted a video on YouTube We got Ingover Grab nigga from my head to my foot We got Ingover Ingover We got Ingover 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 Engover Y que le echaron a mi paso paso Me tiene loco, loco, loco del caco caco Turn down fúa Mariao Lo-Yao Lo-Yao Y solo se que amaneci con el traseroヤ Y un diente tumbao, y un travesti a mi lao Y un olola, y el más buena como antes que caca Ven, pégate, pégate, patate La cabezota como un tomate Hay un mono en mi habitación Y una monja apretando un mate Tremo, temo, pito, polo Tengo el caca como un bárbaro Tremo, temo, pito, polo Y la baba, vete, vete, vete We got in cover, no cover, get in cover, run to fuck your money We got in cover, no cover, get in cover, run to fuck your money We got in cover, in cover, in cover, in cover We got in cover, in cover, in cover Damn, teacher Que el fucking resaca You are the shit, bro Ah, los rayes del majao Ah, boy Indigo You are the real shit Alquimista en los controles Yeah Saudi Yo now, bro Master Andy Este el nuevo flow JR Barber Shop Yeah Let's get it Mierda, pero yo mango un cromo anoche Y que lo que, papi What the fuck? We got in cover, in cover, in cover, in cover We got in cover, in cover, in cover Ah, my car Wireless Guista In cover, in cover in cover en cover, in cover en cover Halo Eww Who is the elas To